Ok, como ven ahorita estaba meditando, pensando y me puse a hacer este video y dije yo, fíjense como estaba yo hace 3 años bien grave, enferma en el hospital ya con cáncer terminal y miren ahora, bendito Dios como Dios me tiene por eso yo les digo a ustedes que lo imposible acontece ser posible para el que cree me iban a quitar la matriz pero bendito Dios no me la quitaron y aquí la tengo ahora bien día que me hicieran un chequeo de mama todo salió bien lo que tuve yo el problema del cáncer en el rostro ya gracias a Dios no se nota si tengo la cicatriz pequeña pero gracias a Dios ahora en día por eso es el motivo que yo me cuido y todo este palabra honra y la gloria de Dios todo poderoso muchos no quieren dar el testimonio pero yo si lo doy en mi persona porque yo soy más atacada en mi salud por eso ahora cuando me veo hago videos y digo yo wow hace tantos años yo estuve bien mala grabé sin nada de ganas de hacer absolutamente nada y mírenme ahora bendito Dios por eso es que yo le doy gracias al todopoderoso por la vida muchos dirán miren porque le da gracias si le doy gracias muchos no valoran la salud muchos no valoran el poder estar bien muchos no valoran absolutamente nada yo si valoro la vida porque la vida no la tenemos comprada es prestada y si Dios nos da la oportunidad de estar en la tierra por una razón y un objetivo y mi misión era fácil y sencilla para estar dando este testimonio delante de ustedes si he tenido problemas dificultades he tenido mucho mucha persecución he pasado por momentos de prueba pero aquí estoy bendito Dios estoy aquí adelante siempre en común con mi todopoderoso siempre agradecida siempre dándole las gracias por la vida por mis hijos por mis padres por mi esposo que es lo principal que me lo guarde que me lo proteja y que me lo libre porque él es mi pareja y yo soy su mujer su esposa y todo eso es lo que hoy en día yo agradezco a Dios por tener un esposo que a pesar de que él es serio es este de pocas palabras yo este él siempre está para apoyarme en todo lo que yo emprendo siempre me está echando la mano siempre está allí como dicen detrás del talón siempre y ese es mi testimonio para muchos de ustedes que si hoy en día son lo que son denle gracias que son porque Dios ha permitido que lo sean ya porque nadie acá en la tierra es sin la voluntad de Dios nadie y todo eso hay que ser uno agradecido agradecido por eso yo bendigo mi finanza bendigo mi salud bendigo todo lo que tengo y lo que tendré porque soy una mujer bendecida próspera a pesar a pesar de todas las preocupaciones de todas las adversidades tengo salud mi chequeo físico están todos perfectos en perfectas condiciones ya y eso es lo que yo le doy gracias a Dios de tenerme escondida hoy en día así es que bendiciones si estoy yendo a chequeo porque tengo que estar me chequeando tengo que estar siempre en constante tienen los doctores que verme a mi para que yo esté bien saludable y que esté bien en mi salud así es que bendiciones a todos y por muy mínimo que sea algo denle testimonio para honrar el poder de Dios yo voy aquí está establecido de Dios